...más, extraditaron a un peligrosísimo narcotraficante, Gustavo. Exactamente, el zar de la droga en la Argentina, Marco Estrada González, fue deportado Marco Estrada González, aquel que se hizo célebre por su desempeño vinculado al narcotráfico. Así es como la prensa argentina anunciaba la detención de uno de los narcotraficantes más temibles de ese país. ¿Quién es Marcos Estrada González en esta investigación que se está llevando adelante por el cuádruple homicidio? Entre otros delitos de la masacre del señor de los milagros. Se trataba de Marcos Estrada González, alias Marcos, el mayor narco de la historia argentina y considerado el gran señor de la villa 1114. Según la policía argentina, dirigió la venta y distribución de drogas durante más de 20 años, con una organización criminal que incluso tenía nexos en Paraguay, por lo que también era buscado a nivel internacional. Según las investigaciones, Estrada González estuvo involucrado con el grupo terrorista de Sendero Luminoso en la década del 90 y años después llegó a Buenos Aires, donde construyó una red criminal junto a su hermano Fernando Estrada, alias Piti. Marco tuvo su primera condena en 2004 de cuatro años de cárcel, pero logró salir antes y regresó a la comercialización de drogas. Las investigaciones policiales permitieron abrirle dos procesos más grandes por narcotráfico, incluyendo un pedido de detención en Asunción, Paraguay, en 2007, por el que recibió dos sentencias de seis años de prisión cada una, la primera en 2012 y la otra en 2013, pero ambas concluyeron en una pena única de diez años tras las rejas. Desde la cárcel, seguía dirigiendo sus tropas junto a su hermano Piti. Ambos se dividían a la distancia al control del negocio. En 2014, pese a todas las pruebas en su contra, salió de prisión con el beneficio de libertad condicional por buena conducta y haber participado en talleres. Pero en el 2020, lo detuvieron en un barrio privado de Ezeiza, al comprobarse que seguía el mando del tráfico de drogas en la villa y manejo de armas, por lo que le dictaron 24 años de prisión. Sin embargo, dos años después, Marcos fue expulsado de Argentina por decisión de la justicia federal, y fue extraditado a Perú para que continúe pagando por su delito. Tal como se ve en esas imágenes, salió esposado, cabizbajo y rodeado de policías, pero al llegar a nuestro país, quedó en libertad. Mientras esto pasaba con Marcos, su sobrino John Revilla Estrada, alias El Burro, fue capturado a mediados de marzo de este año. Y su hermano, que también era buscado por la policía, ya que tenía un pedido de captura desde el 2010 y tras huir de la justicia por 13 años, se entregó al Estado argentino en abril. La razón sigue siendo un misterio.